En esta etapa que tenemos de pandemia, la gente de los servicios de seguridad y la justicia seguimos trabajando, esto es una muestra de ello, creo que es el procedimiento más importante que tenemos en estos tiempos en la provincia de Buenos Aires, realmente encontrar cocaína en un procedimiento y en estos niveles de 600 gramos o más de 600 gramos de cocaína realmente es muy importante, es un procedimiento muy importante, es una causa que venía ya trabajando la Fiscalía a cargo del Dr. Lucas Moyano con la gente de policía de provincia, hace bastante tiempo sindicadas estas personas dentro de las investigaciones en las causas de narcotráfico y bueno, ha dado su fruto gracias al trabajo conjunto con la policía que realmente ha trabajado muy bien en este caso, también es de destacar el trabajo especial que hizo en el corte del vehículo donde se llevaba esta sustancia estupefaciente, un grupo de policías femeninos, el operativo donde hay dos personas detenidas, estamos hablando de más de 640 gramos de cocaína en los valores actuales casi 1.700.000 pesos, a razón de lo que nos dicen que hoy por hoy un gramo de cocaína se está vendiendo alrededor de 2.600 pesos al gramo, algunos dicen que más porque se consigue menos, pero bueno, realmente es un golpe muy grande y una alegría enorme de parte de nosotros, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la policía que ha trabajado en el caso, porque esto es también darle más seguridad a la gente de Olavarría y de toda la zona. Esto imagínense que son muchísimas, muchísimas dosis que habría que sacar de acuerdo al grado de pureza que entendemos por el estudio preliminar que es una sustancia con gran grado de pureza que se podría diseminar en toda la zona. Tenemos dos personas aprendidas, como habíamos hablado hoy temprano, una de ellas de apellido Batigel y Fabricio, de 48 años, y otra persona aprendida, Louge Ángel, de 42 años. Estas personas, como ustedes están viendo, se terminó hace escasos minutos de trabajar, de la documentación que tiene que aportar la comisaría con la cadena de custodia, por eso ustedes lo ven ensobrado, pero sin perjuicio de ello hay fotos que se han obtenido para el expediente que después le vamos a acercar para que se observe lo que es la magnitud de la sustancia que se logró del secuestro. A la pregunta particular, la audiencia dada la hora en que finalizamos el acta de procedimiento se va a hacer para mañana a la mañana, alrededor de las 8.30, 9 horas de la mañana, y en base a eso, con la declaración o no de los acusados, que tienen su derecho a no declarar, se continuará solicitando las medidas procesales pertinentes, como puede ser la detención, o veremos qué se puede determinar. Cualquiera que tenga algún dato que nos pueda aportar algún tipo de información, hay un canal, un email que es denunciasazul.mpba.gov.ar, en la cual nos puede hacer llegar directamente la información a la Fiscalía.